¿Qué hacer cuando te sientes solo y tienes baja autoestima? Cuando te sientes solo, los días son de angustia y tristeza, y es porque vivimos pensando en los problemas que están por venir y en los que tuvimos, pero no disfrutamos del presente, y así solo nos llenamos de emociones negativas para no resolver nada. Solo estás en un bucle sin fin. Sentirte mal y con baja autoestima, por lo que está pasando, es muchas veces producto de tu imaginación, y no te llevará a ningún lado. Haciendo eso, lo único que lograrás es sentirte peor y creer que así la vida no vale la pena. Por eso, aquí te dejo 10 cosas que puedes hacer cuando te sientas solo y con baja autoestima. 1. Siéntate en silencio por lo menos 10 minutos cada día, y llena tu mente de imágenes positivas. Deja que la nueva energía fluya y trae a tu mente imágenes que te den alegría. 2. Lee libros de superación personal que te motiven. Así distraes tu mente. 3. Sale a la ventana y mira al cielo, al menos una vez al día, y date cuenta de la majestuosidad del mundo que te rodea y del día que te regala la vida. 4. Ten una meta alcanzable que te mantenga ocupada y motivada. 5. Ve videos cómicos en internet que te suban el ánimo y no veas noticias. 6. Escucha buena música para subir tu vibración. Que sea música feliz, nada de música triste o de despecho. 7. Aprende a quererte y a disfrutar de tu compañía. Medita por lo menos 5 minutos al día. 8. Llama a tus familiares y amigos y no pienses que están demasiado ocupados para atenderte o que tu llamada les molesta. 9. Haz las paces con el pasado, porque perdonar y perdonarte es la clave. 10. No veas Instagram ni Facebook para comparar tu vida con la de los demás y poderte sentir mal. Recuerda utilizar las redes sociales para mantenerte motivado o motivada, pero no abuses del tiempo que pasas en ella. 10. Y lo más importante es agradecer. Agradecer por estar vivos, por lo que tenemos y saber que todo es pasajero, pero debemos poner de nuestra parte para que todo esto pase rápido. 11. No te quedes de brazos cruzados esperando a que todo se solucione solo. 12. Porque así no lo hará. 13. Debemos poner de nuestra parte y poner en práctica estos 10 pasos que acabo de compartirte. 14. Y por último, piensa que lo mejor está por venir. 15. Te deseo todo lo mejor. Y si este video te gustó, suscríbete, coméntalo, compártelo y dale like. Hasta el próximo video mis amigos.